¡Luke y Jack! Muy buenas, buenas. Estamos aquí de nuevo. Bueno, no hemos retrasado seis minutitos. Hemos tenido problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Hoy estoy un poquito resfriado, os aviso. Me imagino que debéis notar mi voz. Buenas noches, David. ¿Las fiestas? Pues bien, ya sabéis, mucha comida. Buenas noches, Rasca y Mar, José Manuel, Antonio, José. Muy bien, Rasca, gracias por esa visita, hombre. Un abrazo. Pues nada, aquí tenemos la Luqu y Jack de 500. Una reliquia. Bueno, esta me gusta más que la Ocea. Son las dos hermanas, se podría decir, pero esta a mí me gusta más. Buenas noches, Fernando y Luqu y Jack. Pues aquí tenemos la parte inferior. A ver qué tal se nos ve. Buenas noches, José Antonio López. Vamos a meter billeticos. Ahora volvemos a la G50. Esperemos que no se quede... Se quedaba un poco pillado a veces. A ver. A un euro, ¿eh? Uy. Ya me ha estimado. Bueno, guardaremos los proyectos. 48. Se queda reliquitado, ¿verdad? Por mentirme lo. Buenas noches, Antonio. Uy, qué resfriado que tengo. Bueno, ahí estamos a un euro. Sí, se queda reliquitado. Por lo menos a mí se me queda reliquitado. No sé a vosotros. ¡Yale! Sí se queda, ¿verdad? Pues por eso es que he tardado 6 minutos más. Porque he reiniciado todo. A ver, vamos a darle un voto de oportunidad. ¿Qué va? No me gusta lo que veo. No, no, se queda pillado. Vamos a cambiar a la cámara superior. ¿Qué pasa que esta? A ver. Darme unos segundinos. Qué resfriado que tengo. Esto es lo que tiene... Esto es lo que tiene dormir sin obligarse. A ver, voy a coger la cámara. A ver qué tal. Esta no me gusta a mí, como se veía abajo. ¿Y el día? Sí, se queda parado ahí. Bueno, esto lo vamos a medio arreglar. Bueno, ¿qué me ha traído Papá Noel? El tío. Como lo que le llaman. Tío. Esto lo pondremos así. Y esto por aquí. Una rosquita. No te cobras, ¿eh? Esta cámara va muy bien, pero para los rodillos no me acaba de gustar. Muy buenas, Xavi. Buenas, Manuel. Venga. Ay, qué resfriado. Quería haber hecho ayer el directo, pero ya ves cómo tengo la voz. Bueno, por lo menos no se ralentiza, ¿verdad? Espero que aguante bien. Ahora mejor, ¿no? Venga. ¡Para niño! Doce huracos. ¡Vamos! ¡Vente bonifacios! Buenas noches, Tony. Uy, 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 cómo estamos. Bueno, cincuenta hurazos, veinte bonos. Vamos a darle caña. Como os dije en aquel vídeo, felices fiestas a todos, a todas. Que lo paséis bien con los vuestros. Y nada, vamos a darle caña a la Luquillac. Tu, 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 tu. Hacemos que te hace cincuenta, veinte bonos. Madre mía. Preparamos cincuenta más. Ese albino, buenas noches. Toma. Sí. Yo quiero suma de naranjas. Vitamina C para los resfriados. Venga, cincuenta más. Tira para adentro. Ya vamos bien. Bueno, si usamos con esta cámara... Garbanzo. No, 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 no. Ahí está. Marsh Premium. Buenas, Rubi. Albinaco y Gol. Gol de señor. Vamos, chicos, esos likes. Sube. Venga, treinta y un mono. Hombre, Rubi. Yo te puedo asegurar que estas son menos agresivas. Son más nobles. ¿Una Santa Fe nueva, David? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa Santa Fe? ¿Qué tal? ¿Cómo traga treinta y seis? Bueno, pero... Yo quería azul. ¡Bonos! Santa Fe nueva. Sí, yo la probé arriba cuando salió nueva. Y no me gustó. La verdad es que no. Estas máquinas que son estilo normal mix. Quitando tres buenas, por decir algo. Un tramo más lejos mejor. ¡Cuatro! Venga, que se nos acaba el año. ¿Cómo estamos? Cuarenta y dos monifapios. ¡Más! ¡Más precios! Mi coleguilla Luqui. Buenas noches, Manu. Adiós con el corazón Que con el alma duele Tres Ah, que cogemos la moneda o el premio Ah, no, que tiramos el bono Felices fiestas, Manu A todos Adiós Jordi y Axel Dime adiós Créate más cuenta, va Que lo entretendremos un ratito Pasa para las 3 Venga, 50 más 150 Ahí va 45 bonifacios Premio Buenas noches, Daniel Más premios Se Chavi Buenas noches Solo da los vistos Buenas noches, Taxi Igualmente Uno Uno Ahí Ay, que resfriado tenemos Poemio para mí Buenas noches, Alberto 49 bonos 150 chaval Vamos, dame los 3 candados Estos son los rodillos que hay que echarle 3 en 1 Segunda retención Tiemblan, eh, hacen ruidillos Ya te digo, Daniel Ah, que queremos jugar arriba Más premios Buenas noches, Antonio José Igualmente Ay, 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 hacerle caso a mano Hacerle caso a mano Queremos bien Bien Me ahora tu premio ¡Más premio! ¡Váralo! ¡Yep! ¡Cáñeco! ¡Aquí no se quita! ¡Vamos! ¡12! Que sean 16 ¡Toma! ¡16, huracos! ¡Zube! ¡Vaish! Bueno 59, 69 bolos ya Está durilla, ¿eh? Para 150 euros Está muy durilla Más premios ¡Ojalá, mano! ¡Ojalá! Bueno, poquito a poco vamos subiendo, ¿eh? Ahora hemos estado parados ¡Toma, tío! Llevamos dos semanas Por no decir tres ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Los calderos! ¡Los calderos! ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Elige una puerta! ¡Elige una puerta, coleguilla! ¡Dentro! 10 euros ¡Mántimo! ¡Premio! Bueno, a 14, oye Ni tan mal ¡Garganza! ¡Morolines! ¡Venga, 50 más! ¡Que serán 200, ¿no? ¡Ahí está! Pues sí, Chavis Ya mismo nos ponemos en 3.000 La verdad es que no nos podemos quejar, ¿eh? Y eso, David Esta tata tarsita, ¿no? ¿Ha funcionado? Hay movimiento, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ay! A su lado Un poquillo más animado, es verdad David, el otro día se lo decía Recreativo de azar ¡Mira quién ha entrado! ¡Ese Recreativo de azar! ¡Feliz Navidad! ¡Bichaco! Que nos tiene Abandonetti Bueno, yo no puedo hablar muy fuerte Estaba, ya se separó ¡Cómo rebotan los bichos! ¡Ah, con las linkings! Sí, estaba así Más premios Más premios Venga Pues no queda ¿Está 50? El Javi Bueno Trabaja rato, yo creo, ¿eh? Vosotros copierais Tiene varios trabajos ¡Premios! ¡Premios! Buenas noches, Julian Igualmente, crack Feliz de fiesta ¡Garguate! ¡Cuatro! Lo guardo En el bolsillo Venga ¿Y ahora qué? Tampoco Pues te cojo la uva Eso es Ahora es concertada Eso va según Según le del sol Madre mía Doscientos euros Y cien bonos, chicos ¡Estacadora! Ya te puedes poner buena arriba Eso es lo que yo iba a decir, Javi Lo que más Lo que más tiempo te quita Es lo de rutero, frutero Pero bueno Antonio Recio No te había visto Buenas noches Feliz de fiesta Feliz Navidad Venga 50 más 250 pepinos Eso mismo, eso mismo Buenas noches, Javi Dos, cuatro Guárdalo Mira Este es mi coleguilla el Lucky Cinco bonos más Premio 105 Sube ¿Qué? Joder Otra garbicho Este Ahí, ahí Vamos a animar Todos a Javi Javi Tu directo Después ¿Qué? ¿Qué va, Manu? Se ha ido De vacaciones 111 bonos Madre mía Nos va a costar 400 subir la de bonos El bicho este ¡Estuvimos! Pues ya, cogeremos monedines Luki Recreativos Luki te invita Tómate un gran reserva Ay, que resfriate esto Pregunta, ¿por qué esta media falla ha resfriado? Uno Uno Venga, va, que Julian Nos anima el cotarro Nos invita a pizza De pepperoni Guárdalos 125 bonos Bueno, queda bueno Sube a bonus 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 Malus Uno Dos Tres Cuatro No, no Esto Mejor no acercarse Ya sabéis Que las bichas estas Ya ve si comen 125 bonos 125 bonos Aproveche Aproveche Sube Bueno, un escaloncito 130 bonos Ya veis Bueno, vamos a echarle 50 más Y serán, si no me equivoco, 300, ¿no? Ahora haremos un pequeño resuelo Sube Uy Me la he recaudado Se ve que se ha quedado medio atascado ahí Buenas noches, José Arcel No dice fiesta Es verdad, Antonio Un resfriado Rarísimo Rarísimo Ya veis, Alberto Pues no han cambiado Los tiempos ya 142 bonos ya Julián Como que fuera Lleva A ver ¿Cuánto lleva esto? Premio Lleva 300, correcto Ahí, ahí Contables, contables Contables de la empresa Sí, sí 300 lleva ya Y tenemos 148 bonos Bueno, ya mismo estamos arriba Hay Conferpudo, vive Qué bestia Y Guardaluz Más premios Más premios 163 bonos Tienen 143 bonos Y lo entra Y lo entra Uy, si no ha dado vuelta Esto está Está pinchado Hombre, normal, Antonio Las máquinas ya No están para ganar Ahora están para recabar Pero bien, bien Calderos a 15, 13 y 16 174 Venga, que tengo ganas de jugar ahí 308 308 Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Guarda tus Ya me da Sí, ahora son todas Tipo, link Que se podían meter las bolas No digo por dónde Porque no se puede Máquinas más malas Ocho brazos Sube Bueno, 185 Bueno, no quedan 15 Sí, es verdad, Rubi Cuando las pusieron Claro Es una maravilla Venga 50 más 350 Al igual que las Vamos a ver Estas de Franco Wild of Legends No Te lo diré Esa es que le gusta Le gusta más Rato Cuatro Link of Woods Franco Esa máquina Bueno, cuando salieron Esto es una máquina No veo Cuánto se gana Y yo decía Digo, ya verás Cuando pasen unos meses Nos vamos a enterar De lo que son Y efectivamente Se ven barbaridades Barbaridades Bueno, 190 bonos 350 Chas Sí, la Link of Woods Dúmenos Bonos Bonos Manos Uno 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 Dos Cuatro Dos Más Tres La Chiriquita De verdad Cobrando premios Madre mía Bueno Siete bonos Y nos vamos Para arriba Pero ya Tengo ganas De verla arriba 350 Euros Para subir La máquina Uy Es cierto Pues muy mal Muy mal Muy mal Más premio Es posible Xavi Yo tampoco Alberto Ay, Julian Sí, Alberto Bueno Ya tenemos aquí Todos los bonos Me vais a perdonar Cosas de los directos Con los bonos Que vaya así Bueno Vengo Voy para arriba Oye que me llevo Estirando esto Bueno Ahora vamos a poner A Más que no Que lo veáis bien Sencillo Triple Cinco Ahí estamos ¡Ataque! ¡Dentro! Campana Pozo Izquierda Muy bien Se ha equivocado Esto va muy fuerte ¿Eh? ¡Va! Ya me ha ativado Ya me ha ativado Buenas noches, Miguel A ver Le puedo poner un poquito más cerca Esto lo vamos a quitar por aquí A ver One moment, please Estamos aquí Ahí Más que nada Que lo veáis bien Y que ya no somos Porque si no No hacemos nada Ahí Va Busca premios No entra Va Es verdad Eso dijo Invierte en agua Madre mía Me tenéis que perdonar esta tos Está un refrión Como come Minuto y medio Buenas noches Gracias por ese like Feliz fiesta Buen No me digas que me va bajando La pomo Estupendo Trece euros de banco Y se me va a morir a cero Madre mía Que prontito vamos a ir para abajo Cambio de fresca No, no, no Lo que me te viene De 50 que me quedan 80 céntimos No cambio de apuesta No cambio de apuesta No cambio de apuesta Yo nunca la he jugado a apuesta Vamos a esos likes Que son gratuitos 14 bots Dios mío Mamma mía Pues está Vamos para abajo Vamos a ver No podemos hacer nada Gracias, gracias por esos likes Gracias José Ángel Sí, yo a muerte Siempre estaba aquí No la jugaba muy, muy fuerte Muy agresivo Y me solía ir bien Pero claro También te podía llevar Alguna hostia guapa Pero o la jugabas así O mejor no jugarla 400 lleva 350 para subirla 50 para jugar los bonos 13 euros de banco Y muerto a 0 400 echados Qué estupendo Donde buscaremos 100 bots Iramos para arriba La gamba fresquísima Madre mía 12 botones Eso es lo malo que tiene Antonio Recio Él no limpia pescarra Uno, dos y tres No se levantan Pero tendremos que hacer algo Irrelevante Gilo extra Gilo extra Nada Ya habéis visto Gilo extra como así Mamma mía Esto la han reventado Antes de ponerme ya Dicen que no es bueno chupar la cabeza De los langostinos ¿Qué opinas? Toma Sube, sube Sí, está muy vieja Minuto y medio Yo conozco Un par de ellas Pero bueno Esto ya casi no existe Cuatro Bueno, veintinueve más cinco Treinta y cuatro Cuarenta personas Manu Qué pereza Por favor Qué pereza ¿A qué vais a liar? Bueno, el treinta y uno Y el día uno ¡Bono! Vamos a gastar los ochenta centimos Que tenemos arriba ¡Bono! Venga, cuarenta y dos bonos Y cambia la puesta así Venga, cambia otra vez ¡Bono! 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 Yo creo que haría lo mismo que tú Minuto Yo si tengo cuarenta me voy Bueno, vamos a echar cincuenta más ¡Madre mía! ¿Cómo atragas el bicho? Que esto será, si no me equivoco Cuatrocientos cincuenta, ¿verdad? El día uno o el día dos Tiene todo resfriar Con la pasa que tenemos Toma, campanario Este fleche Bonos Doble marcador de bonos Lo he nunca visto Pues cuatrocientos cincuenta En treinta y tres minutos Miguel Giro esta y no hace nada Otra vez ¿Puedo darme premio? ¡Tacaña! ¡Uy! Ha entrado un bucle Bueno Mientras no le hagan hecho la corbata ¡Sube! ¡Bonos! ¡Ochenta y un bonos! Muy bien ¡Ochenta y un bonos! Muy bien ¡Muy bien! ¡Uy, el bicho! ¡Y, el bicho! ¡Ya ve si come! 81 bonos más premios mejora tu premio 10 más 91 venga anímate 1 17 anímate que es fin de año ahora mismo los timbales vamos a jugar a los timbales 96 bonifacios ahora parece que se está animando un poquito abajo eso para el 2024 Antonio yo creo 1 2 3 pues yo estoy en paro David no me quieren trabajar estoy en paro sube bueno 101 bonos vamos aquí un poquito abajo que la veo animada limonchero sube bueno seguiré un poquito abajo me parece que está animada 121 bonos el ciclo Paco ya te digo Chavi 121 bonos fresquísimas no Antonio media jornada no 12 horas bueno nos quedan 5 euros de este billete quedan 4,50 la verdad sí dejaremos el siguiente preparado son 500 500 euros bueno soy millonario me toca algo del anterior o no looky looky buenas noches Emilia feliz fiesta bueno bueno vamos a ir para arriba tenemos 132 bonos más premio es una estafa donde la lotería nunca toca el gol nada 134 última jugada abajo 1 venga 50 más que si si te vamos a ir para arriba a ver después voy a ir vamos sencilla triple vamos 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 tú me has acabado bajado de trabajo porque llevas 500 euros primero 20 brazos oye si cojo esta me da el ya 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 te digo Xavi vaya tigo de máquina vaya tigo de máquina qué vergüenza de premio pum 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 de verdad no me lo creo te veo los 100 del H del H que le da de salir dobla dobla ya ya puedes doblar puedes doblar me cuenta de máquina no me lo creo bueno 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 esta máquina que le pasa estupendo que vergüenza que vergüenza el tesoro la puerta la puerta la puerta de la margura 40 euros sin vergüenza pues no tengo ni idea sí sí no pero estaba aquí la han sacado lo que no está escrito porque vamos dobla la esquina ya aprendió la lección Antonio premio pues nada 500 euros qué os parece no tengo dinero Dios mío 50 no 550 vale como cabe el bicho se va a comer un joselito ya pero ¿qué es esto? sí para que me dé 11 euros sí 24 ¿cómo va a esto? ¿no te da vergüenza? campeón ¿qué es esto? hostia sí qué trancazo se metió contra la farola hay la farola el pivote en la acera qué trancazo la pobre ahora que se empezaba a llevar bien con antonio recién normalmente no es así minuto lo que pasa es que claro si le han sacado un premio fuerte pues se queda destrozada pero vaya víbora los tréboles venga empieza a regar ahí vamos, vamos, no te quedes sin agua ahí, ahí, a tope muy mal muy bien bueno 54 brazos, madre mía tenemos aquí el especial de la noche, señores y señoras dobla ay dios dobla vamos a ver si uno lo tira de bono por lo menos no, que no lo has visto aún no, Antonio yo estoy deseando que salga un capítulo para verlo con la lengua afuera y no jajaja mystery buenos noches, Jesús feliz de vida, feliz de fiesta vamos chicos, esos likes, esas suscripciones estamos muy cerquita de los 3.000 más buitén más 4 bueno, 38 parece que se va animando ¿cómo lo veis? tú 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 dobla 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 las esquinas dobles más pequeñas plantarias bueno, nos regalará un 7 verde uno rojo ya el azul sabemos que es difícil ya me gustaría Antonio que va las cenas familiares como uno está refriado, el volo ha molido y... ah, no entra chururu esta doble de 2 en 2 la Océans de 20 en 20 pues sí, mira, 30 casi 40 eurillas uff cogemos este no tenemos bono yo creo que es buena opción, ¿no? ¿qué ha dicho? cojo nudo dobla 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 eso es verdad, Miguel va a tener suerte por Javi dobla Bueno, 203 bonos. Bueno, cojonudo he dicho, sí. Bueno, 550. 50 más serán 600. Vamos, bicho. Sí, dijo cojonudo, sí. 600 nutrientes. Ah, vale, Antonio. Bueno, yo quiero un 7 rojo. 90. ¿Qué peligro tienes? Tienes más peligro que una caja bomba. Dame algo. Que no entro. Vamos, chicos. Esos likes. Y las suscripciones. Mystery. Vendelo. 20. 30 y pico. No. Buf, este menos. Campeón. Bueno. La mejor opción de las tres. Dobla. Hoy veo un huevo más que los frecios. Dobla. Estibalisco. Venga, 202 bonos y 5 euros de banco. Campeón. Descubre el tesoro. Mmm, qué rico. 40, 280. Tiene pinta de 40, ¿no? Hombre, 80. Se ha equivocado. Muy buenas, David. ¿Estás tu máquina? 80 abrazos. Dobla. Toma. Bueno, 202 bonifacios. Y banco de peces. Titi, 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 titi. 78, 5, 73. Gobera, Ernesto. Carajo, allá de qué. Uy. Me pincho. ¡Que me pincho! Sí, súper noble cuando está bien, ¿eh? Pero lleva ya 600, ¿no? 600 nutrientes. Es el primer banco medio decente que nos ha hecho. 65, 80 euros. Los vamos a perder, ya lo sabéis, ¿no? Los vamos a perder. Bueno, abre la pena. 90 euros tampoco. Hay que arriesgar. Están comiendo sabor. Cobre. Cobre. Lo que ya hagas, compórtate. 50 euros más. 88 de banco. Sabe largo. Sabe más que el EPE. Es diferente. Toma. Es súper difícil de ver. Las pantallitas estas. Madre mía. 50 euros. Dobla. Muy buenas, Javi. Buenas noches. 14 más. 14 brazos más. 102 en banco. Miedo me da. O reviento o lo reviento. No me hagas de la chave. ¡Dentro! ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! ¿De verdad? ¿Está cañona? ¿Un premio? ¿Campeón? Voy a tener una idea. ¿Cuál es la de la 5-2-Win? ¿Javi? 5-2-Win. Voy a tener una idea. ¿Cuál es la de la 5-2-Win? ¿Cuál es la de la 5-2-Win? ¿Cuál es la de la 5-2-Win? 5-2-Win. ¿Cuál es la de la 5-2-Win? ¡Dentro! ¡Busca premio! ¡34! ¡Toma! ¡Vamos con los 500! ¡Buf! ¡Ya se ha frenado! ¡Por dos! ¿Mitad? ¡Máximo! Muy bien hecho Antonio, eso es lo que hay que hacer, tío. Enhorabuena. ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Toma! Nos da la mitad y luego nos dobla tres veces. Buenas noches, Francisco. ¡Tututututututututututu! Bueno... ¿Cómo va ese banco? Un banco de peces. 134. 5, 2, wey bien, lo dicho, no me pago más uy, que se me desmonta el chiquito no tengo ni idea frágil no tengo ni idea frágil ¡compa! esas suscripciones recuerda que si no puedes participar en el chat, escribir tenéis que suscribiros y listo en 5 minutitos ya os dejará está activado el modo suscriptores para que no se metan los bichos estos de spam que molestan mucho si no por favor ¡pum, pum, pum! ¡La ruleta! No, no, que lo has sido tan malo bueno, lo tengo a grabar Pues no sé, Francisco, ya te digo que no. Yo soy muy mal. Muy mal. Ah, vale, es verdad. Es verdad, no sé quién lo dijo hace poco. Pues como todas, Javi. 500 euros para esa máquina, ya te podéis imaginar. Le hemos echado 600 a esta. Imagínate eso, que puede pagar. Mil y pico, sin despeinar. Una ruina. Muy buena, Antonio. Doble Lidia. A ver, hermano. Es muy buena, ¿eh? Ay, me refriado, por favor. 50 bonos. 40 bonos. 70 de banco. Con 600 hecha. Madre. Tú no dobles, ¿no? Dobla. Vamos. 60 de banco. Pues, consejo, Javi. Sal corriendo. Es el mejor consejo que le puedo dar. Sin más de esas máquinas. Bueno, pues, nos vamos a gastar esos 60 abritos que tenemos arriba. Con 600 hechaos. Madre mía. A ver, esto que lo pongamos un poquito, ¿vío? A ver. Chuchuchuch. Más premios. Qué vergüenza. Guárbel. Más premios. Campana. Tú no subas, no. Tú no subas, no. Vaya, sea que te quedes vacía. Mira, yo he visto en la Linky echar cerca de 5.000 euros en una máquina a 3 y a 6. Llegar a un matrimonio. Echar 50 euros a 25 céntimos y llevarse el mega en 840, 860. Y dice, bueno. No es mejor que eso hubiera dado a esta persona que está jugando fuerte. Que se lo merece más. Pero bueno, ves cosas que... Yo no puedo. Con esas cosas no puedo. Sí, correcto. Lo mejor es no jugarla. Lo que dije David. Más premios. 40 brazos de banco. Yo no volvería, Javi. Si no vuelve, gana dinero. Más premios. Uno. Uno. 37 bonos. 25 brazos. 608. Quieto. Voy a abrir para 2 euros. Lagarto. Uno. Uno. Buenas noches, Juan Santos. Uf. Peligros, Javi. 50 euros, madre mía. Qué suerte. Bueno. 40 bonos. Vamos a ver. ¿Cómo va a ir a Miguel? Miendo algo. Algo. ¿Y entre? Ahí tengo 5, ¿no? Sí. Buenas noches, José Merlos. ¿Dentro? Los tréboles. Los tréboles entrando. ¿Dos? Se ha quedado sin agua. Abre dos puestas. Muy bien. Abre dos puestas. Genial. Toma. No me ha dicho nada. A ver. Por favor, no. Por favor, no. Es que es lógico, Antonio. Comparten las alegrías, no las de gracia. Pero el que no las comparte, las de gracia, pues sabemos que las maquinadas. Vamos a poner una cifra de cada 10. ¿Qué juegas? No, no. No, no hay que ser una y pierdes el 9. Por poner una cifra. Y esa es la cruda realidad. ¡Bonus! Uy, había visto lo azul, ¿eh? ¿Esto qué es? 40 euros. Anda ya. Estupendo, Martín. No, la chiringuito de 3.000. ¡Peligrosa, Javi! Esa sí que traga. ¿No recordáis los directos de Javi? Vaya bicho. Venga, 50 más. ¡Ay, 50! ¡Ay, que no llego! Pues sí, Antonio, tan cual. Los buenos tiempos se fueron. Siempre hay cosillas buenas. Pero nada que ver. Antes se podían permitir, por hacer el tonto. Hoy en día, ¿no? Alquilar muy, muy fino. Venga, dame el sombrero. ¡Vamos! 6.50. Vamos, esos likes, las suscripciones. Dentro. Bueno, 20 brazos. Nos tenemos ya, ¿eh? No, malo. Anda, que se va a equivocar. Es el bicho, ¿eh? ¡Dopla! Sí, hasta 3, David. David, es verdad. Los bares ya... Bueno, hace tiempo. Parece chalones. ¡Vamos! 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 Esto se lo come, ¿eh? ¡Entro! ¡Y! ¡40! Es que es lo que pasa, ¿sabes? Y cuando vamos, saca más piedras. Y luego, pues más piedras. Empieza a repartir. Que si 100, que si 300, que si 50, que si 400, que si 800. Otra cuenta dice, me quedan 1.000 euros. Oiga. A esta misma. Y te vas como el gallo moroso. Sin pluma y cacareando. Pues, albinaco, vamos por 650, chao, si no me equivoco. Plenio, plenio, plenio. Como trae a verta. Pues yo le doy, o sea, al revés, porque a mí me duele más perder el beneficio y no tiene sentido. Me duele más perder el dinero de cuando empiezas y sales, ¿sabes? Yo, otra vez. ¡Gol, señor! ¡Gol, señor! ¡Gol, señor! ¡Madre mía! ¡Cucú, cucú, buete! Buenas noches, felices fiestas, tío. ¿Qué tal? 700, vamos. 700, fechado. Buenas noches, Javi. Felices fiestas. 700 nutrientes A 10 Imagínate el bicho este a 10 Bulus Dime Kuku Buenas noches, tesoro de java Feliz fiesta Gracias por esos likes Buenas noches Rubén Feliz fiesta A ver si entra Eru Eru, feliz navidad Una vikingo moderna ¿Y yo qué hago? Pues la pruebo La pruebo aunque es una máquina horrible La pruebo Seguramente me quede de ella Y posiblemente Toma Verdad que os decía Y posiblemente Le meta más que el tío Porque no falla Esas máquinas son horribles Miguel González Dos eurazos Muchísimas gracias tío ¡Ole! Dos eurazos ahí de Miguel Muchísimas gracias Vamos, vamos Hacerle caso a Miguel Esos likes Que son gratuitos Gracias Juan Santos La pruebo Pues bueno Le intento subir un poquito los bonos La voy tanteando A ver qué hace 50 euritos Igual llegamos a los 100 Bueno Más o menos José Buenas Francisco Feliz fiesta ¿Y tú qué has hecho? Venga Todo para vosotros A los 700 Nos da a los 700 Verdes Claro Todo cuadrado 7 verde A los 700 Misery Uff Lo quito en piezas Uy Por dos Ya no Ya no Uy Hiciste bien Yo es que a mí me va a la marcha El 800 En 800 Son 800 Ay 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 ¡Refriados! Bueno Nueve más de banco Apolo Games Bueno Inauguramos un marcador Con nueve Con 60 las manhattan son más pesadas para jugar al día porque vamos 20 euros no a los 707 verdes ahora doble trueno dopla bueno, 9.60 las esquinas venga, va, esto se anima buenas noches, José Ignacio gracias, felices fiestas venga, gastamos la apuesta venga, 50 buenas noches, Ángel felices fiestas 7.50, ¿verdad? 7.50 cambiamos a 5 bote a 3.000 en dos salones distintos mi pregunta, David ¿qué máquina es? o sea, ¿qué ruleta es? ¿la Gran Yu? 37 los espejos pues sí, un día de esto podemos jugar al espejo tenemos la magia y toda barma, ¿no? no se enbala, David pero es como todo si vas a por él, te fundes si vas probando poquito a poco quizás un día pierdas un poquito otro día cargas otro poquito el que busca, pues lo puedes encontrar ahora como te quedes ahí hasta que salga está su nombre bueno, 52 de banco 3 o 4 días o eso no es nada, David estarán jugando como locos, ¿no? David el ¿no? 90 y pico ojo, esta no este es tu precio bueno, 122 correcto, Antonio he empezado que si la vuela, a favor a full o le de porque no he parado una vez cada 10 vola el 2,50 500 brazos el 2,50 lo saqué yo como 15 veces como 15 veces el primero de 500 no digo más 162 de las pues como todo Antonio tú no entrales tú vas que una mala doble herradura que repita ¿o de la ruleta? ruleta grandiu la mejor máquina en la que he jugado pues no sabía decirte máquina pola antigua la de 120 eso era máquina de verdad y si me apura la dole 2,40 80 brazos ¿tú buzo? bueno lo vamos a tirar para arriba a ver si nos ofrece un premio un poquito más grande hombre la mano a la obra un maquinón en su tiempo la mercura al principio esa era una mina de hacer belleza todas han tenido su momento cada máquina ha tenido su momento la tabola que podría decir que la noble line fue una versión de las mejores sin duda de las mejores que ha habido hasta que cambian cosas y bueno lo de siempre ciclo pago ahora modos mano 172 de banco 8 brazos 8 brazos 8 brazos no multiplicamos vamos chicos chicas esos likes esas suscripciones que prontito estamos en 3000 ¿tú crees que tendría buen público David? yo creo que somos un público reducido ¿qué opinas? ahora mismo somos 72 en directo y de esos 72 yo te garantizo que no hay más de 40 que están suscritos y eso es verdad parece que cada vez es que claro las máquinas ya no es lo que no pues venga David empecemos y después del libro hacemos la película pues no se es gratuito las suscripciones son gratuitas tenéis tres opciones de campanita la de arriba del todo os avisa de todas las notificaciones la del medio las podéis personalizar y la de abajo ninguna estáis suscritos al canal y no recibiréis nada cuando os queráis entráis y lo veis os lo explico las tres opciones las tres opciones 28 con 20 135 va me arriesgo me arriesgo dame 200 va wow 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 lo que me ha hecho uy lo que me ha hecho 444 yo quiero 200 500 estamos cantando y eso nos queda 118 de banco 750 chao hay ahí hacerle caso a David suscribiros al canal y no entra esto dobla dobla nos tira los bolos anda ya se acabo 98 de banco pues nada lanzaremos los 98 de banco ahí está de milia gracias 1 ya ves ya ves está durillo Rubén los cabalicos 1 automático activado 91 de banco gastaremos esos 91 y la dejaremos para la mañana como lo veis con las monedas tengo 90 con 60 vamos a hacerle una jugadita al triple ahí está a tope con la copia yendo ¿quién no? 4 3 Venga, 33 bonifacias. Madre mía, vaya pinche. Esta cuando se ponga a pagar no va a hacer todo de golpe. O debería. Premio. Bueno, ¿cuánto? Bono, 35. Un momento. Sube. Bono. Ya ves. 50 bonos. Qué lenta que es para todo lo antes. Uno, dos, tres. Anda ya. Has quedado antes. Ruina. Nada. Buena. 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 Bueno, pues le subiremos los bonos 86 bonos Eso no es típico de una fiesta Esas reacciones Más premios Es verdad, es en todos lados No podría acercarte al supermercado Antes te gastabas 80 No te gastas 150 Exagerado Es exagerado Tal cual, David 91 bonos 36 de abajo Va, anda bien Vamos a ver, bicho Segunda 1, 2, 3, 4 Loquillac no te escapa Viva la peseta La peseta está ya más lejos, la pobre Como a mi morada 96 bonos Y... 20 más 116 Venga Bonus La peseta La perla La pelas La pelas 19 de banco Igualito que ahora, eh, Rubén Madre mía Más premios Más premios, Luqui Ya Ya ves Antes con 5.000 pesetas Madre mía Tenías pa' irte de fiesta con los amigos Ahora no te llega ni pa' Ni pa' Echar gasolina Es lo que nos toca Nosotros somos unas mareletas Los que mando son los de arriba Bueno, 8 aguitos de banco 123 Bueno, 125 Bonus Dicen que nos confinan Nos confinan Dicen que... Dicen que no Y nosotros a callar En fin Lo de siempre, chicos Y chicas Uno Dos Tres Guárdalos Guárdalos Pues nos hemos quedado Lidero La vamos a dejar aquí 125 Bonus A ver Ahí lo vamos a dejar Para mañana, ¿vale? 750 Echados Ay Pues sí Álvaro David El de la derecha El de la derecha Bueno, pues lo dejamos para el próximo directo Montaño, si te parece Próximo directo Diamante derecha Muy buenas Muy buenas Ya nos vamos Feliz Navidad Pues nada 750 Echados Lo vamos a dejar aquí Recordad 195 Bono Y mañana No os perdáis el directo Buenas noches Felices fiestas a todos Y muchísimas gracias Como siempre Un abrazo Hasta luego Adiós Y suscribiros al canal